Directiva de Anthony Liecero Ah, que es lo que, que es lo que, que es lo que Esto es Overflow 031, hablamos ahora Mi coro está en CD, ya tu sabes que es lo que Estamos puestos para nosotros aquí, nadie tiene usted Ruedes para llamar a la fe Antes de tu crítica, mi primera mire es usted Oh, ahén, oh, ahén, oh, ahén, oh, ahén, oh, ahén, oh, ahén Si te veo haciendo bulto tengo coca Oh, ahén, 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 oh, ahén Si te veo haciendo bulto tengo coca Que es lo que tu dices? Loco Que es lo que tu dices? Loco Se te están fundiendo las narices Ni biquita tan pesao que me la copia y no se compara De la red de la maccara usted está falta de cuchara Tu la ves montando que su ropa es la maccara Y los bolsillos más velado que el cielo de esa hora te me paras Dividi con los mas locoristas Abro un beso que llego a la actista Me dieron los datos pa' que deje de esta pista Lo tuve que hacer rápido Pa' que tengo un par en la yacuita que me fue Ustedes son faltos como los mayas Al que no le responde pa' que nunca da la talla Trata de nunca perder la raya No me haga pa' que te pa' que tu cotorra suena pa' y guaya Si tú lo que hablas mal de mí Loco trata de no saludarme Donde me ve las ruedas que no hago coro, cuñame La próxima vez que vuelva a disfamarme o críticamente Lo voy a poner en la boca pa' quemar Manito, bájala tu intensidad No hace falta tu amistad, mani, por mí te puedo cuidar Que en esta liga somos la autoridad Estamos sonando en tu mismo bloque, no es por casualidad La zona bajo control Yo vivo de las pederas, todo lo mío es a terror Brillando como que me unte a morol Y tú con un moqueo encima, todos los días voy a abusador Si te veo haciendo bulto tengo coca Si te veo haciendo bulto tengo coca ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices, loco? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices, loco? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices, loco? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Se te están fundiendo a las narices? ¿En verdad tú tienes todo? Sí, pero tú empeñao Y quieres venir con vueltas y que tú estás burlao Watch out Con ese bajo me tienes cansado Y tú perfumes mi tolin hace tiempo que te ha pasado Quieres saber por qué no ando contigo Escute un demagogo y tengo pana de testigo Gente así no sirve ni de amigo Por eso mi hermanito con ustedes no me ligo Te sientes mal por lo que me busco Te sofoca por lo que produzco Tengo más suave que tú con un mameluzco Porque tengo la fecha como quiera yo me luzco Tengo que yo movimiento el para porque sin baqueo me estoy metiendo El rap es la inspiración de todo el que están subiendo Yo sé que de menorcito el que tú estás sintiendo Ahora están averiguando cómo es que lo estamos haciendo yo Por el flow y el piqué te tratan de imitarme Eso no es una copiame el bobo está pa' tú llegarme Deja de estar tratando que te tengo el desprogramme Ellos quieren fortearme y no tienen con quién llantarme Tienen que darme banda cuando yo la finco Yo no la piso pero el predi te pone de brinco Yo chilling en mi casa escribiendo tranquilito Estoy en el bloque raneando pa' bregaré de cinco Yo Si te veo haciendo bulto te hago coca Si te veo haciendo bulto te hago coca ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices loco? ¿Qué es lo que tú dices loco? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices loco? ¿Qué es lo que tú dices? Se te está fundiendo a las narices Ya que lo que, que lo que, que lo que Nosotros somos los Delfinos Bellys Queen El Rapper Hablamos ahora El JRD Pinky Cerebro Anthony Eliezer Reader en la mezcla 617 031 De tome no cotorra La manada cien fue guerra Ale el panda Yariel la vaina El componente Ingrid Lyon El Indigo El 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 El